Me emociona cuando hablo de Pacitón. ¿Qué está mirando? Pues bueno, estaba mirando aquí la ropita para mi señora, que estoy de vacaciones, está mi mujer de vacaciones y estoy aquí solo ahora mismo. ¿Y ahora que está Rodríguez no puede aprovechar echar una canita al aire? No, porque luego mi mujer está en el pueblo y se entera. Yo soy de los de siempre, casados para toda la vida. ¿Tiene usted algún estilo propio para bailar? Bueno, yo es que estoy aprendiendo ahora un poquito con mi colombiana el latino. ¿Con sus colombianas? Es que tengo dos camareras, es que yo tengo una discoteca. ¿Y qué edad tienen? Las chicas, 22 y 25. Es el vaquero de ellas, el jefe. Y me voy y me divierto con ellas. Me tienen envidia, porque si voy con dos chavalos de 25 años o 22, pues tú fíjate. ¿Tienen alguna foto de ellas? Yo soy de los de siempre, casados para toda la vida. Quizá en este lugar encontremos al español del año. Mira, le voy a enseñar una foto a ver qué le parece. A ver, pues muy guapo. Sí, sí, sí. Además tiene la cruz, que me encanta. ¿Y la cruz para qué le encanta? Hombre, porque soy católica y apostólica. ¿Pero sabe qué es catalán? ¿Este es catalán? Bueno, pues qué le vamos a hacer, oye, oye, oye. ¿Le caen bien los alemanes? Hombre, claro. ¿Y los catalanes cómo le caen? Pues los separatistas, no. Y si pudiera mandar un mensaje a los separatistas, ¿qué les diría a cámara? Que España es una grande y libre. Y nada, ahí arriba España. Y me va frango. Y atentos al siguiente candidato. Le hemos llamado el hombre que repetía las preguntas. ¿Qué se siente cuando está delante de un toro? Cuando se está delante de un toro, ¿qué se siente? ¿Que hay que ser muy hombre para correr delante de un toro? ¿Que hay que ser muy hombre? ¿No cree que es peligroso? Que sí, creo que es peligroso. ¿No cree usted que se están perdiendo tradiciones en España? Que se están perdiendo tradiciones en España. ¿Usted se considera monárquico? Que si me considero monárquico. ¿Qué le parece a usted que los catalanes hayan prohibido los toros? ¿Que qué me parece que los catalanes hayan prohibido los toros? Estos son los aspirantes al español del año de esta semana. Ray, el vaquero. El vaquero de ella, el jefe. Que me voy y me divierto con ella. Abuela franquista. ¿Este es catalán? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, oye? Él repite preguntas. Que se están perdiendo tradiciones en España. Esto son los tres candidatos. Bertín, Arevalu. ¿Cuál queréis que pase a la final? Yo, a mí me ha hecho mucha gracia, desde luego, el que repite. Porque se quiere asegurar de una pregunta para contestar bien. Todos están muy simpáticos. ¿Y lo tienes que elegir? ¿Para ti es el que repite las preguntas? ¿Vale? ¿Un voto para él? Yo el primero. ¿El primero? Sí. ¿Te ha gustado el primero? Sí, a mí sí. Ray, el vaquero. El vaquero. Ray, el vaquero. Y él repite preguntas. Pasan, pues, a la semifinal. Perdón. A la semifinal.